hola sean bienvenidos a este nuevo vídeo del curso básico desde cero de javascript este es el vídeo número 8 si no me equivoco y bueno vamos a seguir hablando de diversos temas de fundamentos más que todo de javascript en el vídeo anterior en el número 7 estuvimos viendo lo que fue la sentencia switch en el vídeo anterior en el 6 y en el 5 estuvimos viendo un poco de lo que fue if y else y en el vídeo anterior es cerramos con un ejercicio en el que reemplazamos por ejemplo hacíamos una comparación de un programa como funcionaba muy bien con el if y else y también como ese mismo programa podía funcionar con switch porque la sentencia switch funciona al igual que que realmente que el if solamente en la sentencia switch cada caso si cumple pues se ejecuta lo que está en cada caso y si no pues se ejecuta la sentencia o el caso default que default es como el else y se ejecuta pues lo que está en el default continuando pues con temas similares vamos a hablar un poco sobre retornar balón valores booleanos en este caso pues en retornar valores booleanos por ejemplo haciéndolo con lo que es básicamente pues con con una función y haciéndolo obviamente con if aquí por ejemplo nosotros creamos una función con lo que es la palabra reservado la palabra clave function función 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 y la palabra función va a ir seguida de el nombre de esa función que es en este caso es menor que y es menor que y colocamos dentro de paréntesis los valores a y b después abrimos unas llaves y después de esta llave viene el if que termina con este cierre de llaves le decimos si en este caso el if que es si a menor que b entonces es retorna un true y si no si el else que es si no si no si a no es mayor que b entonces que me retorne un false que sería lo mismo en switch que en switch pues si éramos el switch a es menor que es menor que b en el caso 1 pues si se cumplía pues que no que no diera un valor en pantalla de true y el else sería un default que entonces que nos retornara false en este caso pues como les decía aquí abajo pues también le digo yo que le digo también obviamente una función que en este caso la función vamos a quitar este comentario en este caso función es menor que igual con los valores a y b y aquí obviamente retornamos un valor a retornamos a es menor que b y si se cumple pues que nos muestre obviamente nos retorne obviamente un true o un false en este caso vamos a comentar este código y vamos a dejar solo esto aquí arriba entonces por ejemplo aquí console.log obviamente que me muestre en consola es menor que y coloco los valores 3 y 6 entonces en este caso el valor de a es 3 3 es el valor de a que está aquí es menor que b y b es 6 entonces si 3 es menor que 3 es menor que 6 correcto entonces ahí en comentario yo le coloco que obviamente que me debe devolver un valor true y si nos vamos a la consola y vemos en la consola nos devuelve un valor true ahora cambiamos aquí por ejemplo los valores y yo le coloco 6 y en el valor b le coloco 3 y aquí entonces no me devolvería true sino que me devolvería false porque obviamente porque obviamente console.log que me muestra en pantalla es menor que 6 en este caso sería a y 3 sería b entonces 6 es menor que 3 no entonces como es no sería false y correcto en la consola me muestra false y si yo le coloco 3 y 3 entonces mando a llamar a la función es menor que que esta función de aquí arriba y que ejecuta este if obviamente y yo le digo 3 es menor que 3 entonces no es igual pero no es menor entonces me devolvía un valor false y es el valor que me devuelve aquí correcto vamos a cerrar este de aquí arriba vamos a quitar los comentarios y si ustedes se fijan aquí igual me devuelve los 3 valores al mismo tiempo true, false y false porque estoy ejecutando estos true estoy ejecutando estos 3 al mismo tiempo entonces los mismos valores que ya comparamos igual aquí si cambiamos por ejemplo por ejemplo 2 es menor que 3 igual me da false pero si yo coloco 2 es menor que 3 me da true 1 es menor que 3 me da true si yo le coloco 4 me da false igual aquí 3 es menor que 6 es true correcto pero si yo le coloco 6 es menor que 6 me da false y los 3 son false entonces 5 es menor que 6 es true entonces básicamente así sería obviamente con este if y lo que hace pues aquí obviamente es un ejemplo de cómo nos retornan valores booleanos vamos a ver otro ejercicio bien y ahora vamos a ver un ejercicio de patrón de retorno anticipado en este ejercicio bueno vamos a comentar esta parte de aquí abajo vamos a comentar esta parte y bien nos vamos a quedar con esta parte de arriba entonces en esta parte de aquí arriba obviamente creamos una función con esta palabra reservada o palabra clave llamada función la función se llama en este caso mi función abro paréntesis y cierro y abro llaves dentro de las llaves voy a colocar obviamente lo que es console.log que me va a mostrar en pantalla lo que es la palabra hola que está entre comillas recuerden que todo lo que está dentro de comillas son casi siempre obviamente bueno son mensajes más que todo para el usuario para que el usuario los mire y abajo le digo return que me retorne el valor mundo que también está entre comillas que nos dice que es un mensaje para el usuario y después obviamente hago un console.log adiós pero en este caso vamos aquí a en este caso lo que vamos a hacer vamos a mandar a llamar con console.log en este caso que me muestre en consola le voy a mandar a llamar a la función que se llama mi función que es esta que creamos aquí arriba y lo que nos va a arrojar son estos dos resultados que es que me muestre el hola que está aquí y nos va a retornar también el valor mundo que está aquí en la parte de abajo entonces de esta forma pues se ejecuta esta opción y ahora vamos a descomentar el código de abajo y vamos a comentar este código de arriba vamos a comentar esto hasta aquí y en esta parte de aquí abajo yo estoy creando otra función estoy creando una función en este caso llamada calcular raíz cuadrada entre paréntesis le coloco num porque va a ser un número obviamente porque si vamos a calcular la raíz cuadrada obviamente de pues va a ser de un número y entonces va el valor que se ingrese dentro de ese paréntesis donde dice num a ese número que se ingrese ahí ese valor se le va a calcular la raíz cuadrada entonces yo aquí le digo if si número menor que cero entonces me va a retornar undefined porque me va a decir que es un valor indefinido que no puede calcular la raíz y porque aquí en la consola si ustedes fijan el segundo valor me muestra undefined pero ya les voy a explicar y obviamente si no es un número menor que cero es un número positivo entonces obviamente me va a retornar la siguiente operación mat.sqrt y entre paréntesis num que es el número que le vamos a calcular la raíz cuadrada entonces en este caso aquí en estas dos líneas estas dos líneas es lo que nos muestran los resultados en la consola en la primera línea yo le estoy diciendo console.log que me muestra en consola mando llamar la función calcular raíz que me va a ejecutar este if y en este caso el número es 25 entonces me va a ejecutar este if entonces el número es 25 entonces si número que en este caso es 25 es menor que cero retornar undefined pero 25 no es menor que cero entonces se va aquí y ejecuta esta ecuación de return y ejecuta la ecuación mat.sqrt que es para calcular obviamente la raíz cuadrada de el número que en este caso es 25 y la raíz cuadrada de 25 me la muestra aquí en la consola que es 5 en el segundo ejemplo mando a obviamente que me conozco el punto log que me muestra en pantalla mando a llamar la función con calcular raíz cuadrada y en este caso es menos 5 entonces ejecute el if y al ejecutar el if número en este caso menos 5 es menor que cero si entonces como menos 5 es menor que cero me retorna undefined y aquí me lo retorna que es un valor indefinido entonces básicamente eso sería un ejemplo de patrón de retorno anticipado vamos a ver otro ejemplo bien ahora vamos a hacer bueno vamos a ver un ejercicio un poco ya más más pues un poco más complejo un poquito más complejo es un juego el juego se llama conteo de cartas básicamente en este juego en el juego de casino blackjack el jugador puede sacarle ventaja a la casa llevando un registro del número relativo de cartas altas y bajas que quedan en la baraja esto se llama conteo de cartas que así se llama el archivo así se llama el juego tener cartas más cartas altas en la baraja es una ventaja para el jugador se le asigna un valor a cada carta de acuerdo a la siguiente tabla y uno es que cuando el conteo es positivo el jugador debería apostar alto y cuando el conteo es cero o negativo el jugador debería apostar bajo el tipo de cambio del conteo nos muestra una tabla que es más positivo uno las cartas dos, tres, cuatro, cinco y seis cero siete cartas siete, ocho y nueve y menos uno cartas diez j, q, k y a serían las cartas de menos uno que sería el tipo de cambio les voy a mostrar un poco la descripción del juego en la pantalla para que ustedes lo entiendan mejor en lugar de solo estárselo diciendo yo lo voy a colocar como comentario lo vamos a colocar aquí como comentario aquí está la descripción del juego como les decía que el jugador que puede sacarle ventaja a la casa llevando un registro del número relativo de las cartas altas y bajas que quedan en la baraja esto se debe llamar conteo de cartas como les decía y el jugador que tenga cartas altas en la baraja es una ventaja para el jugador y se le asigna un valor a cada carta de acuerdo a la siguiente tabla y lo que les mencionaba cuando el conteo es positivo el jugador va a apostar o debería apostar alto y cuando el conteo es cero o negativo el jugador debería apostar bajo y aquí está el cambio del conteo y según las cartas como les decía positivo 1 para las cartas 2, 3, 4, 5 y 6 para 0 para las cartas 7, 8 y 9 menos 1 para las cartas 10, J, Q, K y A y pues nuestra meta básicamente es definir una función para contar cartas la función debería tomar un parámetro carta que puede ser un número o una cadena de caracteres luego aumentar o reducir el valor de la variable global conteo de acuerdo al valor de la carta en este caso debemos estar observando la tabla la función debe retornar una cadena de caracteres con el conteo actual y la cadena apostar si el conteo es positivo esperar si el conteo es cero o negativo el conteo actual y la decisión del jugador apostar o esperar deben estar separados por un espacio entonces básicamente ese es el juego básicamente aquí está el código en el código declaramos una variable con la palabra var que la variable se llama conteo y le asignamos el valor cero es el valor inicial el valor de cero creamos una función con la palabra función y la función se llama contar cartas dentro del paréntesis va a ir el valor que en este caso es carta y abrimos llave dentro de la llave abierta va la palabra var y dentro de obviamente de var que estamos declarando una variable que en este caso es decisión después de declarar la variable decisión hacemos un switch volvemos a las sentencias switch que vimos en el video anterior y en este caso switch y entre paréntesis carta que es la carta que obviamente pues va pues el valor que va a ingresar o el valor que quiere decir que va a ir ingresando básicamente y después obviamente en caso de que la carta sea 2 o en caso de que la carta sea 3 o en caso de que la carta sea 4 5 o 6 el conteo va a ser más más o plus plus que va a ser positivo según la tabla si no me equivoco según la tabla obviamente las cartas 2 3 4 5 y 6 es más 1 es positivo y me indica que debe seguir apostando cerramos ese case o esa o esa parte de esos casos con un break si ustedes recuerdan en el video anterior si no se acuerdan mucho de esto de la sentencia switch y como se hacen estos case que funcionan similar a if else si no recuerdan váyanse al video anterior que ahí está explicado totalmente este tema aquí le decimos break y decimos case 10 en caso que sea 10 j q k o a el conteo va a ser pues negativo negativo y cerramos con un break y aquí cerramos las llaves y en la parte de abajo hacemos un if o sea aquí estamos combinando switch y if aquí cuando ya cerramos obviamente la sentencia switch que se cierra en esta llave aquí hacemos un if y le decimos si conteo es mayor que 0 entonces decisión va a ser igual a apostar si el conteo que está que está arriba inicializado en 0 pero cuando ya comenzamos a hacer el conteo de cartas obviamente se va a mover si el conteo es mayor a 0 entonces la decisión es que vas a apostar que sigas apostando else quiere decir que si no es mayor que 0 entonces que si es igual a 0 o que si es menor a 0 la decisión va a ser esperar y me va a retornar return conteo que en este caso me va a dar lo que el contador va marcando aquí en la parte de arriba el contador que es este la variable conteo aquí va a ir marcando obviamente 0 o negativo o positivo entonces esto me lo va a retornar aquí me va a retornar el valor que va en la variable conteo más un espacio obviamente y la decisión que puede ser apostar o esperar en base a si es positivo o si es 0 o si es negativo y obviamente los valores que vamos a ingresar en este caso es contar cartas 2 contar cartas 3 contar cartas 7 contar cartas Q y contar cartas A por ejemplo aquí que 2 si no me equivoco aquí me debería demostrar que apueste vamos a ver en la tabla el 2 me dice del 2 al 6 es más 1 y puedo seguir apostando del 2 al 6 entonces aquí del 2 al 6 me va a mostrar este del 2 y el 3 me tiene que mostrar que siga apostando si la carta es 7 seguramente me va a decir que espere porque aunque es positiva no pero si es positiva bueno es que aquí solo me especifica que va a ser las cartas ah no no las cartas el valor 0 va a ser para las cartas 7, 8 y 9 entonces estos primeros 2 me deben de volver que siga apostando aquí el 7 me va a volver un valor 0 que me va a decir que espere y en el caso de la A y de la K me va a decir que es menos 1 igual tengo que que espere entonces vamos a ejecutar eso en la consola para ver que resultados me da vamos a colocar el console.log y aquí abrimos paréntesis y aquí cerramos un paréntesis si ustedes fijan en la 1 es apostar vamos a ir copiando este console.log vamos a minimizar la consola para no ir viendo los resultados antes de tiempo abrimos paréntesis y lo cerramos aquí 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 console.log abrimos paréntesis y lo cerramos aquí al final y aquí también console.log abrimos paréntesis y lo cerramos aquí al final y por último otra vez console.log abrimos paréntesis abrimos paréntesis y lo cerramos aquí al final entonces ya están todos los console.log como les dije estos primeros dos van a ser estos primeros dos van a ser obviamente que apueste este va a ser y con valor 1 este va a ser valor 0 y que espere y este va a ser valor negativo y que espere también vamos a la consola aquí en el primero es 1 es el valor 1 y me dice que apueste vamos a ver aquí me dice valor 1 y que apueste esta la carta número 3 obviamente también es más 1 obviamente el contador ya tenía 1 obviamente el contador ya tenía 1 del primero de la carta número 2 entonces la carta número 3 también es más 1 y como el contador ya tenía 1 me suma a 2 el contador y me da entonces que apueste en el console.log punto obviamente en la carta número 7 entonces la carta número 7 me suma 0 en el contador entonces como ya tenía 2 yo porque aquí me sumo 1 y aquí en la carta número 2 me sumo 1 también entonces tenía 2 en el contador entonces como la carta número 7 me dice que sume 0 y en este caso en este caso me dice obviamente que sigue siendo el contador 2 y me dice apostar pero creo que aquí debería ser esperar ah no no aquí siempre es apostar porque el contador obviamente está en el contador obviamente está en en lo que es en positivo porque el contador está en 2 obviamente la carta número 7 le sumó 0 al contador entonces continúa en 2 y obviamente como el contador está en positivo me da está mayor a 0 me da apostar ahora la carta k la carta k me dice que obviamente me va a restar menos 1 según la tabla la carta k me va a restar menos 1 en el contador entonces si ustedes recuerdan si ustedes recuerdan el contador tenía 2 cierto entonces como salió la carta k entonces el contador le resto 1 entonces a 2 le resto 1 me queda en 1 y entonces como está en positivo el contador le doy a apostar ahora me sale la carta con la letra A y la carta con la letra A según la tabla de aquí arriba aquí está la letra A me va a sumar o me va a restar en este caso menos 1 en el contador entonces si ustedes fijan el contador estaba en 1 y como me salió la letra A le resto 1 el contador me queda en 0 y que decía obviamente el código si el contador es 0 o es menor que 0 obviamente que me devuelve esperar porque aquí me dice si el contador que la variable con T o es positivo o sea es mayor que 0 me va a mostrar apostar y aquí el contador tenía 1 me muestra apostar aquí tenía 2 me muestra apostar aquí 2 apostar aquí 1 apostar porque tanto 1 y 2 son mayor que 0 pero si no me dice que muestre esperar entonces si no es mayor que 1 entonces quiere decir 0 o 0 no es mayor que 1 si quiere decir que si es 0 o negativo me muestra esperar y aquí me muestra esperar entonces básicamente así funciona este juego de cuento de cartas vamos a ir con otro ejercicio bien vamos con otro pequeño ejercicio en este caso pues este es un ejercicio de crear objetos en javascript este tema de este ejercicio es crear objetos en javascript y en este caso creamos una variable con la palabra var a esa variable le vamos a colocar el nombre mi perro y mi perro va a ser igual y abrimos llaves y en estas llaves vamos a colocar la descripción del perro hasta donde cierra la llave aquí con el punto y coma y dentro de la descripción del perro vamos a colocar esto que esto va a ser un mensaje para el usuario si ustedes se fijan todo está en punto en comillas y todo lo que está en comillas es algo que va a ver el usuario a diferencia de los números que no están entre comillas pero que también nos va a ver el usuario en este caso el nombre del perro que va a ser Gino la edad que va a ser 5 en este caso años peso que va a ser igual a 6 6 kilos supongamos raza que va a ser igual a por ejemplo aquí le vamos a cambiar la raza por mi preferida que son los chihuahuas digamos y la raza que es chihuahua y aquí abajo también bueno después vemos este de abajo ahora vamos a ver este de arriba si yo mando a llamar aquí con el console.log voy a mandar a llamar esta función que se llama mi perro y le voy a decir que me la muestre en console obviamente con console.log y me va a tener que mostrar todo esto entonces aquí me muestra si ustedes se fijan en consola porque yo mandé a llamar que me mostrar en consola y mandé a llamar la función mi perro y la función de mi perro lo que implica es todo esto que está dentro de las llaves que me muestre el nombre que es chino la edad que es 5 el peso que es 6 y la raza que es chihuahua y todo me lo muestra en la consola lo mismo aquí abajo aquí abajo es más cortito creo la variable que se llama mi objeto y mi objeto obviamente va a incluir lo que esté dentro de las llaves que en este caso es 5 en números y 5 en letras si yo cambio aquí y en vez de la variable mi perro yo coloco la variable mi objeto me muestra obviamente el 5 en números y el 5 en letras básicamente ese es un ejercicio de crear objetos en javascript vamos a ver otro ejercicio continuando con el mismo ejemplo del perro en este caso vamos a ver este ejercicio de acceder a propiedades con obviamente acceder a propiedades notación de punto y esto trata de lo siguiente lo mismo aquí ya no voy a explicar mucho porque aquí ya obviamente ya accedí ya creé todo esto en el video en el ejercicio anterior perdón y aquí la diferencia es que en el console.log yo no mando a llamar necesariamente vamos a comentar este de aquí abajo yo no mando a llamar necesariamente todo toda la función mi perro porque ya les mostré yo en el ejercicio anterior que cuando yo mando le coloco console.log y coloco entre los paréntesis solo mi perro me va a mostrar todo esto en un solo renglón en un solo renglón correcto pero si yo coloco el console.log y en los paréntesis coloco mi perro y coloco punto y coloco nombre solo me va a mostrar esto solo me va a mostrar el nombre por eso esto se llama acceder a propiedades que las propiedades obviamente son todas todas estas son las propiedades de que? de mi perro mi objeto que en este caso es una variable mi objeto es un perro que podría ser carro por ejemplo o persona y todas las propiedades o características de ese perro o de ese carro o persona son todas estas pero como les digo si yo solo coloco aquí mi perro me las muestras todas en un solo renglón pero yo solo quiero que me muestre el nombre entonces coloco mi perro punto nombre por eso esta opción se llama acceder a propiedades notación de punto porque le colocamos un punto aquí para acceder solo al nombre y lo mismo sucede con las otras opciones en donde yo solo quiero que me muestre por ejemplo la edad del perro me muestre solo 5 si yo quiero que me muestre solo el peso le coloco mi perro punto peso y me muestre solo el peso y quiero que me coloque solo la raza le coloco mi perro punto raza y me muestre solo la raza lo mismo sucede con otro tipo de propiedad de función de acceder a propiedades esa función era acceder a propiedades con notación de punto ahora está la opción de acceder a propiedades en notación de corchetes para eso les voy a mostrar el siguiente ejemplo vamos a borrar este de mi perro y vamos a colocar el siguiente este es un ejercicio vamos a borrar la consola por ahora este es un ejercicio de acceder a propiedades notación de corchetes lo mismo declaro una variable que en este caso se llama mi cuaderno a que variable se llama mi perro entonces eso va a ser igual y entre los corchetes vamos a colocar las propiedades o las características de ese cuaderno así como había características de un perro el cuaderno tiene características que es el color el cuaderno es color verde el cuaderno es categoría 3 el número de páginas que tiene el cuaderno son 200 páginas y el número de hojas que tiene el cuaderno son 100 hojas entonces en estos console.log que tengo yo aquí estos dos console.log ustedes van a fijarse la diferencia si ustedes se fijan en este esta es notación de corchetes porque yo le estoy diciendo console.log y si yo le digo por ejemplo solo entre paréntesis yo le muestro que solo me muestra mi cuaderno me va a mostrar todo esto en un solo renglón pero si yo le coloco después de mi cuaderno le coloco abro corchetes y dentro de ahí entre comillas coloco color aquí moví esto vamos a quitarle esto coloco color en este caso en este caso nos va a mostrar en la consola nos va a mostrar obviamente en la consola nos va a mostrar obviamente el color exclusivamente el color del cuaderno que en este caso es verde si ustedes se fijan aquí hace lo mismo pero con notación de puntos que es la que vimos en el ejercicio anterior si yo colocar aquí por ejemplo solo mi cuaderno me mostraría todo esto en un solo renglón ya se van a fijar en la consola y me muestra todo esto si ustedes se fijan me muestra todas las características de mi cuaderno pero como yo le digo mi cuaderno y esto es con notación de puntos y en el caso es color lo que queremos ver cierto y nos muestra verde y de la misma forma funciona mi cuaderno obviamente con notación de corchetes en lugar de colocar puntos abrimos corchete abrimos comillas colocamos color cerramos comillas y cerramos corchetes este también es una notación de corchetes que le digo console.log mi cuaderno y le digo con notación de corchetes ya saben abriendo corchetes abriendo comillas número de páginas cierro comillas y cierro corchetes y me muestra el número de páginas que son 200 correcto si yo le dijera aquí que me muestre el número de hojas por ejemplo me debe mostrar 100 y ahí está me muestra 100 con notación de corchetes cierto esto no me va a funcionar si yo lo descomento no me va a funcionar porque tiene espacios si ustedes se fijan número en el caso de mi cuaderno dice número de páginas no me va a funcionar no porque no porque tiene espacios sino por lo siguiente mira eso me tira un error grandísimo eso no me va a funcionar porque no importa que hagan los espacios pero no está obviamente entre comillas obviamente con notación de punto obviamente esto como no va entre paréntesis entre comillas y el problema es que tiene espacios y si yo lo hiciera en notación de corchetes si ustedes se fijan número de hojas tiene espacios en notación de corchetes pero le tengo le tengo que colocar obviamente los corchetes le tengo que colocar el corchete al comienzo abro comillas y le debo colocar el corchete de cierre y cerrar comillas de esa forma si me lo va a mostrar aunque tenga espacio lo descomentamos y aquí me muestra un error por el punto quitamos el punto y aquí si me muestra si ustedes fijan número de páginas son 200 aquí me las muestra correcto me las muestra porque obviamente yo obviamente ya le puse notación de corchetes pero en notación de punto y eso con espacio no va a funcionar aquí lo mismo la variable de mi cuaderno lo mismo que estaba arriba y aquí pues lo muestro de la siguiente manera con notación de punto con notación de punto y me muestra obviamente 200 y números a 100 pero el tema que era ahorita que era la notación de corchetes ya les dije que es de esta forma de esta forma es la notación de corchetes y de esta forma y de esta forma eso es la notación de corchetes vamos a ver otro ejemplo de cómo acceder a las propiedades ya vimos cómo acceder a las propiedades con notación de corchetes y notación de punto ahora vamos a ver cómo acceder a las propiedades acceder a las propiedades con variables vamos a borrar todo esto y vamos a ver como acceder a las propiedades con variables declaramos la variable de resultados y dentro de resultados está del 1 al 4 está Nora 256, Gino 577, Steph 543 y Kiara 566 entonces le declaro la variable posición y en posición yo coloco un valor que es 4 entonces en consola me va a mostrar, me va a mostrar en consola, console.log mando a llamar a la variable resultados y le digo que me muestre los resultados que los resultados son todos estos, todos estos son resultados, cierto y dentro de esos resultados, que me muestre los resultados del valor de posición y a cuánto vale posición, en este caso vale 4 y el valor de 4, el resultado de 4 es Kiara 566 y aquí está Kiara 566 si yo colocara el valor 3, cuál es el resultado del valor 3 Steph 543 y aquí me lo muestra, Steph 543 entonces de esa forma funciona acceder a propiedades con variables está la parte de actualizar las propiedades, actualizar las propiedades de un objeto y este es el último tema que vamos a ver en este video vamos a ver después los demás temas en el siguiente video pero este es el último tema por ahora que es este, este ejemplo el tema es actualizar las propiedades de un objeto vamos a minimizar la consola y aquí yo creo una variable la variable se llama mochila y mochila pues va a tener todas estas propiedades o características la mochila es de color azul, la mochila es de tamaño mediano la mochila tiene un contenido que el contenido, o sea lo que lleva dentro de la mochila es una botella de agua y un cuaderno correcto, entonces el tema es actualizar las propiedades de un objeto entonces en actualizar las propiedades de un objeto yo le digo console.log mochila, que obviamente mochila es el objeto punto color, uso anotación de punto, punto color el color, cierto, es azul es azul, entonces estamos bien entonces para actualizar ese valor, o sea cambiar ese valor que es lo mismo que actualizar, vamos a colocar mochila punto color que es este valor que está en los paréntesis y yo le voy a decir con igual recuerden que el signo igual es asignar o darle un valor a una variable o una propiedad entonces le voy a decir verde entonces cuando yo vuelva a ejecutar el console.log mochila punto color me va a dar el resultado de verde y lo mismo en los otros ejemplos por ahora vamos a comentar estos ejemplos de abajo para ir viendo en consola por partes si ustedes se fijan me muestra azul primero porque está ejecutando este console.log mochila punto color que es azul porque es el valor que le asignamos aquí azul y el segundo console.log que ejecuta me muestra verde porque aquí ya lo actualizamos le dijimos mochila punto color igual a verde que el valor va a ser verde entonces por eso en el segundo console.log me dice verde ok ahora vamos a comentar este vamos a comentar este de aquí y vamos a comentar también el primero vamos a comentar el primero y solo va a ejecutar este segundo el segundo me dice console.log contenido contenido en contenido obviamente mochila punto contenido punto poach y me dice lápiz cierto lápiz aquí lo que debería pasar es lo siguiente me muestra un error me dice contenido es not defined aquí el contenido está la botella de agua y el cuaderno y aquí lo que vamos a hacer para actualizar es agregarle lápiz entonces aquí me está mostrando un error aquí me dice contenido no está definido pero porque en este console.log me debería mostrar esto botella de agua y cuaderno y aquí yo actualizo no borrando ninguno de los dos sino que utilizando el método push el método push es para agregar un nuevo elemento en un array para que en este caso va a ser lápiz y lo va a agregar al final después del cuaderno va a agregar lápiz entonces cuando yo vuelva a ejecutar el console.log me debería mostrar botella de agua cuaderno y lápiz si quieren saber un poco más del método push váyanse a los videos el video 3 creo el video 2 del curso aquí en la descripción de este video yo les voy a dejar el playlist completo de este curso de javascript y si no me equivoco en el video 3 o 4 por ahí vimos los métodos push y otros métodos para que ustedes actualicen me muestra un error de referencia bueno lo vamos a revisar en los demás en los demás videos por ahora el tiempo ya se está agotando vamos a ejecutar el último y en este caso en el último ah me muestra un error porque este es el mismo vamos a descomentar aquí vamos a comentar este igual me sigue mostrando siempre que es me muestra un error de referencia en esta parte bueno vamos a resolver este problema para mostrarles bien este ejercicio de la mochila en el siguiente video entonces por ahora nos quedamos hasta aquí hasta actualizar por las propiedades de un objeto en javascript en el siguiente video vamos a seguir con esto de las propiedades de los objetos en javascript en el siguiente video vamos a ver como agregar una nueva propiedad a un objeto como eliminar propiedades de un objeto como ver también lo que es una parte de objetos para búsquedas verificar propiedades de un objeto objetos completos en javascript objetos anidados arreglos anidados colección de discos y ahí nos vamos a quedar después de eso va a venir un video de ciclos lo que es los ciclos wild y los ciclos for en javascript entonces por ahora nos quedamos aquí en actualizar las propiedades de un objeto en javascript espero que el video les haya servido si les ha gustado por poder regalarme un me gusta eso le va a ayudar muchísimo a mi canal compartir el video eso también me va a ayudar muchísimo a mi y le va a ayudar muchísimo a otras personas que quieran saber y aprender a programar y aprender obviamente a programar en javascript para convertirse en un programador front-end developer y también suscríbanse al canal si no se han suscrito suscríbanse yo tengo mucho contenido y muchos cursos sobre tecnología y programación también activen la campanita porque así van a recibir una notificación o les vaya a dar un correo cuando yo suba el nuevo video de este curso porque faltan muchos videos y compartan también en facebook el video síganme en facebook en la descripción está la página IT Design HND en facebook nos vemos en el siguiente video de este curso básico de javascript ¡Gracias! 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 ¡Gracias!